Revista Pauta presenta Marketing Extrategia. El Gobierno Nacional realiza esfuerzos a través del Fondo de Servicio y Acceso Universal que administra la Junta Asesora por conducto de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental para reducir la brecha digital y conectar a quienes no están conectados. Hoy, 86% de la población ya tiene acceso gratuito al Internet y se espera una cobertura nacional para mediados del 2014. Con una inversión de 50 millones de balboas, la Administración Martinelli está reduciendo la brecha digital con programas como la Red Nacional Internet, la expansión de las infoplazas en Asit y la entrega de computadoras a profesores y estudiantes y a los beneficiados de los programas de vivienda social. Como parte de su agenda digital, la Administración Martinelli entregará hasta el 2014 más de 300.000 computadoras para cerrar la brecha digital. Panamá avanza con pasos firmes en el cumplimiento de las metas del milenio, dando prioridad al uso de las TICs para proyectarnos hacia la modernidad y asegurar la competitividad del país.